No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo He dejado de respirar, ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver, mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, no estoy muerto I hear voices, they tell me to stop They never failed to drop They had it cut us, we had it pretty girls In they go, in they go, in they go One minute to one, one minute to one One minute to midnight I saw you can hear me cause it don't mean shit I said today we'll find another hit I hear voices I hear voices I hear voices A veces pienso que tú nunca vendrás Quiero tener, que tengo que esperar A veces pienso que yo no me llevo a cantar Quiero tener, que tengo que esperar Hay amor divino Trata que me devolver Que tengo la historia Que tengo la historia La historia ¡Gracias!